Ahora que me siento tan feliz Quiero dedicarte mi canción Quiero regalarte el corazón Ahora que me siento tan feliz Ahora que no dudo ya de ti Porque ya tú dices de mí Puro no volverte a hacer sufrir Dueña de mi alma y de mi amor Ni tú ni yo podemos ya vivir Ni tú lejos de mí Ni yo lejos de ti Ni tú ni yo podemos olvidar Podemos olvidar Ahora que me siento tan feliz Quiero dedicarte mi canción Quiero regalarte el corazón Ahora que me siento tan feliz Ahora que no dudo ya de ti Porque ya tú dices de mí Puro no volverte a hacer sufrir Dueña de mi alma y de mi amor Ni tú ni yo no volverte a hacer sufrir Ni tú ni yo Ni tú ni tú ni tú ni tú ni yo Podemos ya vivir Ni tú lejos de mí Ni yo lejos de ti Ni tú ni yo Podemos olvidar Podemos olvidar Lo inmenso de mi amor Ni tú ni tú ni yo Ni tú ni yo